¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y nos encontramos con el episodio número 13 de For Ayer. La aventura continúa del grandísimo, poderosísimo Esper. Los directos, recuerden, siempre, yo sé que soy muy pesado, pero son en la moradita, link en la descripción, lunes, miércoles, viernes, 7pm, hora México. Ahora, puerta de la izquierda, puerta de la derecha, que se viene, ¿eh? Con la espada. Realmente tenía que empujarlo, pero excelente. Aquí necesito una carga, no tenemos carga, así que me la voy a tener que traer del otro lado, ¿no? Voy recogiendo todo. ¿Por qué Volk? Porque compañero. Aquí los objetos que uno obtenga. ¿Y si les lanzo la bomba? No les di. Ah, pues son eléctricos. ¡Ay, hermano! ¡Tokurin! ¡Tokurin! ¡Este Tokurin! No me está sirviendo para nada. El siguiente. Ya, a tu casa. ¡Perfecto, Lemu! Y ahora, con esto y un bizcocho, subimos esta vaina de aquí. ¡Epu! Empuja. Y acá tenemos dos opciones. Primera. Otra vez. ¡Ay, Santa Cachucha! ¡Espera! ¡Me va a reventar! ¡Uf, uf, uf! No sé si me matan de un disparo, pero por si acaso, yo escapo. Pero qué tonto yo, ¿no? Al querer echarles una bomba a personajes, a enemigos que se ven claramente, claramente que son eléctricos. Pero, en fin. Vamos a subir esta vaina. ¡Vamos! ¡Ah, sí la he hecho de reversa! ¡Perfecto! ¡Estoy entendiendo, eh! Aquí está el fight. The final boss. Oye, ¿por qué me recuperé de vida? Falta uno. Oye, estas de fuego me las llevo. Pero, ¿ahora qué tiro? Tiro mi arco. No puedo tirar mi arco. El cuero no, ni loco. Los chiles. ¡Ay, Dios! Esta es el arma que más me encanta. Bol. ¿Ya reaccionas a los videos? Ya vamos. Vara de rayo. Me encanta esta. Esta. Porque con esta. ¡Papapapapá! Te sirve hasta para minar. De hecho, yo lo ocupaba para eso. Para la minación. Creo que los chiles me daban velocidad, ¿no? Es muy picante. Vamos a llevarnos esta vaina. Aguá. Aguado, aguado. Porque ahora me falta el enemigo, ¿eh? A ver. ¿Cómo? ¿Voy a necesitar otro? Bueno, ya no es necesario. Con este compás. Hacemos el mago eléctrico. ¿Qué es esto? Un arma eléctrica. Ah, mira. De hecho, ya no necesito las cajitas. Y yo ahí golpeando y lanzando. Y ya no las ocupo para nada. Perfecto, Lemus. What the hell? Me fue un ratito. ¿Cómo? ¿Cómo entro ahí con...? Ah, no. Aquí ya había entrado, ¿no? Uy, la alarma, la alarma. Volk, ¿qué dice tu alarma? Que me tome amoxicilina. Porque Volk está malito. Así que... Necesito tomarme... Amoxicilina. Amoxicilina. Esta no es la amoxicilina. Esta no es la amoxicilina. No. Este es el spray. Ah, esta es la amoxicilina. Tómese la co-co-coca. Pachen, este es de la buena. Este es lo bueno. Aquí. Y procede a dejarle la cara como un... Como un nahual. Adiós, que hagan esto tan difícil de abrir. Espérenme. Le dijeron que era un nahual, ¿no? ¿Cómo? No manches. Fui al doctor porque tengo la garganta cerrada. Ok. Aclaro. La garganta se me inflamó y me duele. Le presento la pastilla. Este es mi dedo. Pastilla. De este tamaño está la pastilla, mi pana. Me duele la garganta. Me da una pastilla grande. Como si tuviera garganta gruesa, ¿no? Hasta sentí que se me quedó. Parece tic-tac. No manches. No, hombre, compañero. Casi muero. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó aquí? ¿Y los enemigos? ¡Se los cargó el turín! ¡Se los cargó el turín! ¡Hala, el turín! El... Ok, el turín es un buffo que acabo de obtener. Loquísimo, ¿eh? ¿Qué es eso, topacio? ¿Voy a tener que dejar todo esto? No, no quiero dejar todo esto. Es que debí de haber traído el inventario limpio. ¡Vol fallece en vivo por pastilla de tamaño chiquito! ¿Te imaginas? No, yo nunca he tenido problemas para tomar pastillas. ¡Vete para allá! ¡Voalá! ¡Voalá! ¡Oye! ¿En serio me vas a hacer que me traiga el otro? Compañero, yo lo dejé porque ya no quería andar cargando sistemas eléctricos. ¡Ay, Dios! Perdónenme, pero es que para desbloquear el jefe necesito... ¡Ay, Dios! ¿En serio, hermano? Me voy a tener que llevar toda esta vaina. ¡Vámonos! Perdónenme, pero necesito llevar esta vaina. ¿Puedo estar en la mitad de una exposición? Amigos, en el automático de Suprem. Sí. Ahora, púchalo para allá. Púchalo para... Me está dando el... Mucho coraje de tener que hacer toda esta vaina, ¿eh? ¡Ah! Ya, quédate. Y ahora yo con mi arma lo abro y nos vamos. Uno morido. El otro morido por dos. Y ahora sí se viene lo bueno. Permítanme, antes de las reacciones, ya nada más necesito obtener la llave del jefe. Que aquí sí tengo que tirar un objeto. ¿Qué chuchas tiro? ¿Toda mi madera? No. Los dos slime. ¡Hala! ¡Ah, ok! Esto no ocupa espacio. Pues con eso voy a poder agarrar entonces las florecillas, ¿eh? Voy a agarrar estas florecillas. ¡Ah, genial! El bobo agarró algo que no debía. Y con esto les presento al enemigo del día de hoy. Bueno, dos jefes en un directo. Compañeros, está re diez. Elemental de trueno. No le puedo hacer daño con eso. ¿Por qué no me ayuda con mis jefes? Miren, aquí no me hace daño. Sí le hago daño con esto, ¿eh? Creía que no, pero sí le hago daño. ¡Hala, hala! Uy, uy, uy. Recuperamos. ¡Se viene! ¡El Pokémon rayo! ¡Hola, Volk! Gatico, detective, ¿cómo andamos? Mi pana por aquí que yo ando intentando matar a un enemigo. Pero está difícil de derrotar. Tres horas de juego. Tres horas y vamos muy bien. Aquí dejo esta bomba. Compañero, la bomba quedó maciza. ¡Ah, santo Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Me matan, me matan! Controlemos, controlemos la situación, ¿eh? ¡Uf! ¿Por qué me dieron todas mis vidas? Yo qué sé. Ah, ya nada más tengo que matar esto, ¿eh? Creo que el Turín este me da Turín. El Tokurín creo que me da... ¿Y ahora esto? ¿Qué tiro para llevarme? Las bombas las podría tirar. Los chiles. ¿Las gemas? ¿La arena? ¿Las mandarinas? No sé qué tirar. ¿Qué tirar? Ese es el dilema. Bueno, hay que ver qué tiene el cofre. Me dio mi amuleto de Ankh. Solo aquellos que derrotan a tumbar la antigua, pero hay que me da. ¡Perfecto! ¡Otra vida! Tuvimos la vida máxima. Tuvimos la vida máxima. Tenemos cua... Dejé eso, porque soy bobísimo. Compañeros, soy el más chetado de aquí. Estaba dando la energía a esa vaina, pero creo que no. Compañeros, me presento. He vuelto del inframundo para obtener todos los... No hay forma de hacer un guardado rápido. Este no. A ver, en el inventario tengo cosas para dejar que vendrían siendo los gemos. Las gemas de cristal. Al mundo hay que salvar. Esto por aquí. De hecho, esto de aquí no sé por qué lo tengo doble. Porque ahí estaba ocupando de más. Ahí está. Y en este de aquí voy a dejar esto de acá. Pues el inventario... Mira, lo que te digo. Acá tengo repetido estas vainas. Bebe, bebe, bebe. Y aquí ya nada más voy a dejar ahora las calacas. Y con esto vámonos a reaccionar de rápido, compañeros. Porque... Con esto ya voy a minar súper rápido. No, compañero. Con esto ya es otra onda esto de laminación. Bebe, bebe, bebe. No, 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 no. Ve nada más. No, compañero. Yo ya estoy chetado. No lo que le sigue. Así que déjenme. Ya nada más dejo cosas cocinándose. Y con eso nos damos por bien servidos. Voy a dejar cocinándose todo... Todo el gear. Que no es mucho, pero es trabajo en esto. El oro. Oro tengo un montón. Aún me falta, espérame. Es que es mucho. Ala, váyase construyendo, compañero. Que yo lo voy a ir dejando minando a la velocidad del rayo B. Ni un Francesco Estrini. Bebe, bebe. Aquí ya nada más recojo porque de veras quiero. Si no... Bebe, bebe, bebe. Be. Hay que dejar... Mira, a ver, guacha. ¿Viste? No, hombre. De 10. Pero bueno. Déjenme. Salgo por aquí. Me pongo esto por acá. Le damos guardar y salir. Porque si no me voy a viciar. Y me voy a quedar todo el ratote por aquí. Pero no. Lo tenemos que ir dejando. Chicos, me voy a despedir. Pero de los de YouTube. Así que, chicos de YouTube. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Siempre lo digo. Esto lo hacemos en directo. En La Morada. Lunes, miércoles, viernes. 7 pm. Hora México. ¿Va? Así que, dicho lo dicho. Me despido. Los espero por acá. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo directito o videito. En su caso. Hasta pronto.